...a quien le damos la bienvenida. Así es, Carmen es candidata a suplente a la lista de Ernesto Talvi, la primera suplente en el Senado por la lista 600 y nos recibe aquí en la Casa de Ciudadanos. Así que buen día y muchas gracias por recibirnos esta mañana. Buenos días y gracias por visitarnos. Carmen, contanos cómo es tu acercamiento al Partido Colorado, a la lista de Talvi y a la política, porque no venís de ese palo. Bueno, la verdad es que yo nunca había tenido participación en política. Me crié en una familia colorada, más bien colorada. Mi padre tenía un vínculo con Jorge Valle, mi tío también tuvo participación política, pero yo personalmente nunca había estado vinculada. Y bueno, me acerco un poco, lo conocí Ernesto, igual que tantos uruguayos por su participación en Ceres. Y bueno, en el primer momento me acerqué porque estaban armando lo que era la batería de técnicos que iban a estar ayudando en distintas áreas. Originalmente era para el grupo de personas en situación de discapacidad. Y bueno, justo se dio que él vio mi currículum y estaban en ese momento buscando a una coordinadora de voluntarios. Y bueno, ahí fue que nos reunimos y fue que empecé más o menos en junio, julio del año pasado, o sea, cuando se estaba empezando a armar el equipo. Y ahí fue que, bueno, acá somos unos cuantos que tenemos muchos roles y en eso estoy, con varios roles juntos, tratando de ayudar, de aportar y de sumar. Estudiaste Administración de Empresas, también sos Magistra en Políticas Públicas, pero ¿cómo es tu vínculo con los temas vinculados a la discapacidad? Sí, yo de base estudié Administración de Empresas, pero siempre me movió lo social. Como que lo que más me tiraba, lo que siempre me apasionaba era eso, tratar de buscarle cómo ayudar a mejorar la calidad de vida a la gente. Y así fue como cuando se surgió la oportunidad de irnos a estudiar afuera, bueno, apliqué a muchas becas, finalmente conseguí la beca de la OEA y me fui a estudiar a Políticas Públicas. Y desde ese año, desde el año 2005 en adelante, que vengo trabajando en distintas temáticas sociales. Yo trabajé en Estados Unidos con personas en situación de vulnerabilidad, con privados de libertad, con latinos, por ejemplo, que no sabían hablar inglés, fundamentalmente en temas de inserción laboral. Y también en proyectos más macros, como fue la reconstrucción de Katrina. No sé si te acordás del huracán Katrina. Bueno, ahí teníamos... Yo trabajaba desde la sociedad civil, pero contratada por el Estado americano. Y fue una experiencia muy linda y, bueno, fueron muchos años de trabajar en esos temas. Cuando volvimos a Uruguay, en el año 2011, desde ese tiempo trabajo fundamentalmente en temas de educación, en contexto crítico. Trabajé también, fui la directora ejecutiva de Sistema B, o sea, impulsando lo que son las empresas que buscan resolver problemas sociales o ambientales. Un poco esta nueva forma de resolver los problemas sociales o ambientales, no solo desde la lógica, desde la sociedad civil, sino desde la lógica del negocio. Y la verdad es que la discapacidad era un tema que me era totalmente ajeno. Yo nunca había trabajado, de hecho, nunca había tomado conciencia de, digamos, las oportunidades enormes de mejora que hay en el mundo de la discapacidad. Yo encuentro que en Uruguay la temática de discapacidad está invisibilizada porque, bueno, en general las personas que hoy somos adultos no compartimos banco con un niño joven o adolescente con discapacidad porque, salvo contadas excepciones, en general no transitaban, o muchos no transitaban, o la mayoría no transitaban las escuelas comunes. Y, bueno, si uno circula por las ciudades, tampoco, lamentablemente, tampoco se encuentra con tantas personas con discapacidad. No es tan frecuente que uno vaya a un local comercial, por ejemplo, y lo atienda una persona con discapacidad. Entonces, bueno, no tenía ninguna experiencia. Nosotros tenemos tres hijos con mi marido Alberto, tenemos a Trinidad, a Benjamín, y nuestra hija menor, Isabel, que tiene cuatro años y medio y tiene síndrome de Down. Y, bueno, ahí cuando nos enteramos en el embarazo que Isabel tenía síndrome de Down, ahí como que se me abrió el mundo de la discapacidad y tomé conciencia, primero, del desconocimiento grande que tenía sobre el tema y, segundo, del trabajo que era necesario hacer a nivel de concientización, empezando ahí, empezando por el momento del diagnóstico. Nosotros entendemos que muchas madres al momento del diagnóstico no tienen como los apoyos necesarios y no tienen el empoderamiento necesario como para tomar esa decisión de qué hacer con ese embarazo. Y a raíz del nacimiento de Isabel, bueno, los primeros meses fueron un poco un tsunami. Ella tuvo una cardiopatía, ha tenido ya cinco operaciones en sus cuatro años y medio de vida. Pero desde ahí, desde que ella llegó al mundo o a nuestro mundo, estoy trabajando un poco en estos temas. Fundamentalmente en el tema de educación, que entendemos, yo entiendo que es una de las áreas en donde realmente estamos muy mal, hay mucho, mucho trabajo por hacer y es el área como más determinante para ver el futuro de las personas con discapacidad. Es ahí donde se juega el partido. Justamente hablando de la educación, hoy un niño con síndrome de Down o con cualquier discapacidad, ¿qué lugar de contención tiene en la educación y qué integración con el resto de los niños tiene? Sí, mira, hoy sucede una cosa bastante paradójica, que es que en el año 2017 el presidente Tabaré Vázquez firmó un protocolo de inclusión para las personas con discapacidad en los centros educativos comunes, con el cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo y alineados. O sea, tenemos como ese marco que hasta el año 2017 no lo teníamos. Sin embargo, en los hechos la realidad es que muchos niños con síndrome de Down están en las aulas, pero están en el fondo, ¿verdad? No siempre están dados los apoyos para que los docentes realmente logren incluir a estos niños. Nosotros entendemos que hay una necesidad bien grande de darle las herramientas a los docentes, capacitarlos para que tengan la posibilidad de hacer inclusiones educativas exitosas. Nos preocupa mucho un coletazo del tema de los acompañantes, ¿no? Que a veces sucede cuando uno conversa con maestras o directoras o incluso con madres que le piden que el niño venga solo si, o lo toman al niño solo si viene con un acompañante, ¿no? Y esto del acompañante en algunos casos es necesario y en otros casos para usar una imagen así que la audiencia pueda entender, a veces es como ponerle una silla de ruedas a un niño que precisa un bastón, ¿no? Las personas que somos madres, padres, los cuidadores, quienes tenemos niños y jóvenes con síndrome de Down lo que queremos, bueno, por supuesto que sean felices, pero sobre todo que sean independientes, ¿verdad? Entonces, si ellos hacen toda la trayectoria educativa con un acompañante, con una sombra que le dicen en algunos países, y bueno, estamos de alguna manera atentando contra esa posibilidad de independencia. O sea, que no estás a favor de que los acompañantes sean algo obligatorio o sentís que quizás no están dadas las condiciones para que los acompañantes sean en los momentos necesarios. Mirá, yo una de las grandes aprendizajes que he tenido en esto es, no se puede hacer generalizaciones, ¿verdad? Cada caso es individual y cada situación es específica, ¿verdad? Pero lo que sí hoy sabemos, lo que indica la investigación es que en la condición de síndrome de Down en general no son necesarios y también tenemos investigaciones muy contundentes. Hay una fundación que yo generalmente cito porque realmente tiene una muestra impresionantemente fuerte, robusta, que es una fundación brasilera americana, que se llama ALANA. Esta fundación hizo una investigación en donde releva una cantidad enorme de países y de estudios y ahí lo que muestran es, los niños con discapacidad van a tener mejores resultados en lengua, en matemáticas, en las distintas áreas, cuanto más tiempo estén con sus pares sin discapacidad. Esto hoy lo sabemos, lo sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? Entonces, necesitamos de alguna manera tener esos apoyos para que el docente pueda, a la hora de planificar una clase, contemplar la diversidad del alumnado, ¿verdad? Y esto de planificar contemplando la diversidad del alumnado, lo que está bueno es también que la audiencia perciba de que mejora el nivel de la docencia para todos los chicos. Cualquiera que tiene alguna persona que está en el mundo docente, generalmente coinciden, es que es verdad que hoy hay una diversidad mayor que lo que había hace 40 años, ¿verdad? Hay niños con distintas condiciones, hay niños que vienen de contextos más complejos. Entonces, si uno tiene las herramientas, si tiene los conceptos de diseño universal de aprendizaje, si tiene la percepción agudizada como para saber cómo aprenden los distintos niños, a la hora de ofrecer y de plantear la clase va a ofrecerlo desde un lugar que va a beneficiar y va a levantar el nivel para todos. Hoy sabemos, por ejemplo, que el tema de que un niño le enseñe a otro niño beneficia a ambos, ¿verdad? Porque beneficia al niño que recibe, que seguramente ese niño le hable en el mismo idioma, con los mismos términos y beneficia al niño que está enseñando porque reafirma su saber. Hay un montón de técnicas. Además de todos los valores que da el poder compartir. Exacto. En eso yo creo que, me animo a decir que hay bastante consenso, ¿verdad? Yo creo que hoy lo que sucede en general es que los padres dicen, ¡ay, qué lindo que haya alguien con síndrome de Down, que haya un niño con síndrome de Down en la escuela de mi hijo porque realmente la empatía! En esas áreas yo entiendo que hay consenso. Lo que a veces pasa es, bueno, pero que no le toquen la clase de mi hijo, ¿no? Porque está esta percepción de que si le tocan la clase de mi hijo, y bueno, capaz que la maestra se va a enfocar demasiado en este niño, no va a tener la capacidad de atender a todos. Y de vuelta, citando el mismo estudio, porque es el más robusto que hay a la fecha desde hace un par de años, lo que muestra es que la inclusión de niños con discapacidad en el aula no tiene ningún efecto negativo en los niños sin discapacidad. O sea, realmente está todo por ganar. Y uno cuando conversa con maestras, con directoras de centros educativos, con madres de otros niños en general, hay mucha riqueza ahí. Lo que termina pasando, lamentablemente, y por eso hemos trabajado bastante y seguimos trabajando, es que esa riqueza queda en el seno del centro educativo. Lo mismo nos sucede a las familias, ¿no? Como muchas veces, tener un hijo con síndrome de Down, que una familia incorpore a un niño con síndrome de Down, genera un montón de cambios en la dinámica familiar, en la dinámica del círculo cercano de familia, de amigos y demás, por esta manera diferente de concebir el mundo, por un desparpajo, por un montón de cuestiones que a veces si uno no sale a visibilizarlas, y bueno, quedan puertas adentro, ¿verdad? Entonces, ahí hay una oportunidad grande para seguir en este camino de la concientización, de que la realidad es que si queremos tener sociedades inclusivas, la única manera de hacerlo es teniendo escuelas verdaderamente inclusivas. Y la realidad es que en el proceso ganamos todos, ¿no? Porque la diversidad nos enriquece a todos, y esto de tener personas con distintas condiciones en el aula, nos va a hacer mejores... También, incluso, si uno lo mira desde la lógica de qué es lo que buscan hoy los empleadores, o qué es lo que dicen los organismos internacionales en estos temas, y bueno, hoy los organismos internacionales que saben mucho de educación y que están pensando cuáles son las cuestiones que hacen a una persona sea empleable y que sea un buen empleador, tiene mucho que ver con la empatía, tiene mucho que ver con ponerse en los pies del otro, tiene mucho que ver con trabajar con el diferente. Eso, pensemos en Uruguay, en un país que tiende a ser más bien homogéneo, que no tenemos una diversidad racial tan grande ni cultural, por suerte estamos teniendo más inmigrantes y eso está cambiando un poco, pero de por sí tenemos un hándicap con otras personas de otros países que tienen una diversidad mucho más grande. Entonces, bueno, en la discapacidad hay una oportunidad bien interesante de que los niños, los jóvenes ejerciten esto de poder ponerse en el lugar del otro, de poder trabajar con el diferente, o sea, realmente el mundo está transitando en esta línea y dejar a los niños y a los jóvenes con discapacidad por fuera del sistema de educación común no es lo más adecuado, no es lo más acertado, no es lo que nos conviene, aunque nos importara solo eso. Carmen, tú que has estado todo este año recorriendo el interior del país, la situación que se vive en el interior no es la misma que Montevideo, desde los cuidados, la salud, la educación, ¿qué propuestas se podrían hacer en ese sentido? Sí, la verdad es que te diré que una de las cosas más difíciles de las recorridas del interior este año fue, en algunos lados me tocó conversar específicamente sobre el tema de discapacidad y la realidad es que estamos en el interior aún mucho peor de lo que estamos en Montevideo, o sea, hace poco estuve en Trinidad y bueno, había solo un profesional, solo un fonaudiólogo para todo Trinidad, ¿verdad? Entonces, están faltando muchas veces los profesionales, están faltando los apoyos, o sea, realmente usé una madre, un padre, trabajan ambos y bueno, hay toda una logística que se tiene que reajustar de alguna manera y que muchas veces eso precisa detener la red, cuando uno no tiene la red eso se hace muy difícil, se precisa mucho la capacitación a los docentes y bueno, también esto de apelar a la descentralización, lamentablemente cuando vienen los expertos del exterior, muchas veces solo llegan a Montevideo, o sea, ahí hay una oportunidad bien interesante de facilitarle a las personas del interior de que realmente se acerquen. Hoy tenemos la tecnología a nuestro favor, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo un curso remoto sobre condición del espectro autista que está dado en Buenos Aires y participo desde mi casa en Uruguay, ¿no? Entonces, pero sí, la realidad del interior es difícil y hoy lo que nos pasa si pensamos en inserción laboral de los jóvenes con discapacidad que está vinculado a esto, es que muchas veces lo que sucede es que los jóvenes con discapacidad que tienen las condiciones, que pudieron avanzar en sus trayectorias educativas y demás, están empleados. Lamentablemente, muchos de los que quedan hoy sin emplear es porque no tuvieron los apoyos, no tuvieron la estimulación. Hoy sabemos que en algunas condiciones esas terapias, esos apoyos son decisivas, son realmente decisivas. Entonces, cuando eso no se hizo a tiempo, cuando eso no existió, y bueno, hay una desventaja que después es muy difícil, muy difícil de revertir. Y bueno, también está esto de la sociedad civil, que en algunos lugares es muy fuerte y en otros lugares del interior es bastante más tímida, bastante más reciente y también eso es bien necesario para que los padres tengan ese sostén desde lo emocional. A veces, yo siempre digo, no hay que endulcorar lo que es la realidad de ser un padre de un hijo con discapacidad. Por momentos es una realidad difícil, cruda, y eso precisa red. Quien no tiene red propia de familia o amigos, y bueno, está bueno que esté la sociedad civil allí cumpliendo ese rol tan fundamental, tan necesario. También en muchísimos casos se necesita de dinero para poder ayudar a esa persona tanto a desplazarse como para poder llevar a cabo los tratamientos. O sea, ¿no es todo gratis? No, sin duda, sin duda. Tenemos algunos programas que funcionan muy bien, como puede ser el programa de ayudas especiales, del BPS, que otorga terapias, dos terapias semanales gratuitas. Pero bueno, en algunos lados estas terapias no se están utilizando, hay un tema geográfico de la cercanía, la lejanía, ¿verdad? Sin duda que esto tiene un costo económico para la familia muy relevante, muy significativo, y que se combina por un lado con la suba de costos y por otro lado con muchas madres. Yo converso mucho con madres, tuvieron que, de alguna manera, cambiar su actividad, su rubro de actividad por la flexibilidad que precisaban para lograr esto de las terapias y acompasar, incluso hasta lo médico, ¿no? Muchas veces uno tiene que tomarse licencias por intervenciones médicas, quirúrgicas, que también están de la mano o asociadas a muchas de estas condiciones. Carmen Sanguinetti, candidata al Senado por la lista 600, muchas gracias por habernos recibido hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Volvemos con ustedes a piso con toda esta información y seguramente van a llegar a través de las redes muchos comentarios de gente que está viviendo estas situaciones y que, bueno, esperemos que se puedan empezar a aplicar más políticas públicas en este sentido. Como una chapita. Que así sea, Inés, muchísimas gracias a ti y obviamente a Carmen Sanguinetti por esta nota del día de hoy. Y ahora recibimos con un fuerte aplauso a la tarotista...